Cuando estaba haciendo la selección del material que quería presentar y compartir con ustedes, tenía grandes planes, pero el tiempo se fue comprimiendo y evidentemente esos grandes planes fueron igualmente reduciéndose en su capacidad de exponerles algo. Entonces, no voy a hablar tanto de la conexión con la dimensión temporal, con la experiencia temporal, les cuento sí un poco por qué sale de ahí esa reflexión. Terminó, cuando estaba mirando yo la temporalidad en el siglo XIX, en el área neogranadina, una de las cosas que me empecé a encontrar de manera muy recurrente fue precisamente referencias a la moral y diferentes elementos a través de este concepto que evidentemente ya puedo decirlo, digamos, se postulaba, se ponía, funcionaba como un concepto sociopolítico. Intentaba esa moral administrar una cierta sensación de precariedad del tiempo histórico que parecía estar presente en todos los interlocutores del momento y era a través de una invocación y una redefinición de la moral o de una propuesta basada y legitimada sobre la moral que se justificaba o que se buscaba calmar esa ansiedad entre uno a ese sentimiento de precariedad del tiempo histórico. Cosas, por ejemplo, como, hay muchísimos ejemplos, pero pongo aquí para darles un poco también el sabor de este concepto, hacia los años 40, en mitad de las reformas liberales, José Eusebio Cabrio y Mariano Espina, dos periodistas, ideólogos y políticos, conservadores, publican en las páginas del periódico La Civilización, que ellos editaban, un extenso, o varios extenso artículos, uno que precisamente trataba sobre la moral como condición posibilitadora de lo político. Decían, el problema en Hispanoamérica no es un problema político, es un problema moral. Hay que resolver ese problema previo a la resolución o al abordar el problema moral. Esa formulación, que estoy dando de manera muy sucinta, que podríamos desarrollar, porque es de una gran riqueza, tenía, de hecho, una genealogía bastante rica, que podemos incluso identificar, por ejemplo, la formulación de Simón Bolívar, en su famoso Areópago o el Poder Moral de 1819, como en las primeras formulaciones constitucionales, o que buscan inscribirse dentro de un marco de un proyecto constitucional, ¿verdad? Y, en fin, es decir, había un recorrido bastante importante. Esos dos casos, y de los cuales ya he hablado en otras circunstancias, como muchos otros similares, indican que aquello que se nombraba a través del vocablo moral, constituía una tensión política fundamental y recurrente del siglo XIX. Bien, un poco pensé, entonces, en esta oportunidad, en esta intervención acá, en regresar sobre los orígenes, por decirlo así, o mejor dicho, la consistencia de este concepto previo a 1808. Me proponía cómo hacer la conexión entre ese momento y las últimas décadas del siglo XVIII, y el salto hacia el siglo XIX, y contarles un poco cómo había pasado esto. Dado el tiempo, no podría hacerlo todo. Y, más bien, lo que pienso, un poco siguiendo lo que había traído, es darles un poco del contenido, de la riqueza de eso que, a veces, pasamos por encima, acostumbrados a una historiografía bastante secular, de un término que tiene una gran riqueza. Y pensar si eso no es un concepto a finales del siglo XVIII, principios del XIX, o cuáles serían los elementos para que se convirtiera en un concepto. Como les señalaba un poco, la primera pregunta que habría que pensar es si eso no es un concepto. Y, de alguna manera, el hecho que, precisamente, digamos, es un concepto sociopolítico, en el sentido de que permite, facilita la vehiculización de unas formas de práctica a lo político, o es un remanente de una tradición que inhibe, precisamente, la formulación y los modos de plantearse una práctica política. Esto es formulándole de manera bastante vasta a una oposición radical, pero es un poco para, también, ilustrar los modos en que se puede establecer o de cuál uno puede partir. Si fuera un remanente, más que un concepto, sería, precisamente, aquello que significa una continuidad de unas formas de pensar y de práctica, de unas prácticas y de unas formas de pensar y legitimar las formas de autoridad del antiguo régimen, que dificulta, precisamente, el funcionamiento de las nuevas instituciones republicanas. Sí, las nuevas instituciones republicanas. Pero si es un concepto, significa, entonces, que debemos entenderlo más como un campo de lucha conceptual y menos como una persistencia. Bueno, ¿qué era, entonces, lo que entendían por moral durante lo que llamaríamos el último periodo, del periodo colonial? Tenía un uso técnico y relativamente restringido a la teología, a la filosofía moral, a la jurisprudencia. Pero a finales del siglo XVIII se vivencian tres núcleos de sentidos. Por primero, una facultad para discernir, una doctrina lícita, y tercero, una costumbre. El primer sentido de la moral, doctrina lícita, se refería al conjunto de principios que son fundamentales para llevar una vida recta. Esos fundamentos de la vida recta estaban inscritos de manera objetiva en la racionalidad que estructuraba y le daba sentido al orden natural. En tanto, facultad era la facultad para discernir lo lícito de lo ilícito y era inherente, según la doctrina cristiana, a todos los seres humanos. Y es en virtud de esas facultades que aquello inscrito en el orden racional objetivo resulta legible. No es, sin embargo, un conocimiento dado de manera espontánea, sino a través de una vida activa de discernimiento. Moral, entonces, como discernimiento, como juicio, ¿verdad? Como doctrina, como juicio. Ahora bien, la inclinación natural al pecado y el desconocimiento del evangelio inhibe en esa facultad. Es por eso que solo unos pocos podían ser virtuosos, mientras que la mayor parte de la población resultaba vulnerable ante las pasiones. Quizás esto explique un poco por qué el término moral no aparece muy frecuentemente, aparece realmente en sectores, en literatura, por decirlo así, técnica, tiene un sentido técnico, pero no tiene una gran circulación. Término moral, la moral estaba en manos de teólogos y filósofos morales y en menor medida de los párrocos y jueces que seguían los alineamientos de los primeros. Existe una gran literatura normativa que enseña cómo practicar el bien, cómo sea una conducta aceptada, pero no invita a discutir o a definir o a apropiarse de la moral como concepto. Fundamentalmente es una doctrina, ¿verdad? Y un tercer núcleo de sentido que es interesante, que es costumbre. El tercer y último núcleo de sentido moral se refiere al conjunto de prácticas y conductas aceptadas que configuran un orden social legítimo. Ahora bien, aunque moral y costumbre comparten un campo semántico, semántico resulta evidente que no son sinónimos. Esa diferencia tal vez se aprecie mejor en su relación con la ley. La costumbre constituía desde las partidas alfonsinas el fundamento del derecho y en determinadas materias su fuerza era imbatible aún frente a la ley. Por eso mismo, el sentido local de la moral, es decir, el sentido de un orden social, emerge de ese ordenamiento aceptado por buena parte de los actores sociales y todo lo que lo dilente será inmoral. Por su parte, la ciencia de la moral vigile las costumbres. Entonces, hay una doble vía. Por una parte, la moral informa la costumbre, perdón, la costumbre informa la moral, pero la ciencia de la moral vigila las costumbres, se asegura que no se desvíen de la recta doctrina y si es necesario, corrige la ley cuando la encuentra equivocada. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la costumbre es criticada por los novatores que la acusan precisamente de ser ruin e inmoral. Va a decir alguien como Joaquín de Finestrad, las costumbres ya no son garantía de la moral. Joaquín de Finestrad es un capuchino que predica en medio de la zona del levantamiento comunero. Este entramado, que ya de por sí es bastante rico, se complica aún más con la resignificación de otro concepto con el cual moral va a compartir el escenario, la virtud. Ambos términos, moral y virtud, aparecen íntimamente ligados, incluso sinónimos, y sin embargo, su trayectoria es diferente y esa divergencia va a ser muy interesante para comprender los destinos de cada una en el siglo XIX. La virtud, evidentemente, tiene igualmente un linaje bastante rico, prestigioso, y se refiere en el contexto de la monarquía católica a la aspiración al ideal de una perfección civil y espiritual a través de lo que son virtudes teológicas, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes clásicas o paganas, la justicia, prudencia, templanza y temperanza. El naciente lenguaje republicano resignificó la virtud al vincular a la acción patriótica y para fines del siglo XVIII se vea convertido en el fundamento del pensamiento político en el mundo occidental e ibérico. Ese vínculo de la virtud con la acción pública tendió a relegar la moral a la condición de virtud cristiana y evoca la polémica distinción entre virtud cívica o política y virtud cristiana. No es que haya un enfrentamiento, pero hay una especialización de ambos términos. Y esa especialización sí va a provocar unas tensiones y unos choques importantes. Si usted recuerda, en 1757 Montesquieu aclaró que la virtud a la que se refería no era la cristiana, sino la política. No se trata de una virtud moral, va a decir él, ni tampoco de una virtud cristiana, sino de la virtud política, y en ese sentido se define como el resorte que pone en movimiento el gobierno republicano. La definición de Montesquieu hacía eco de la separación que Maquiavelo había hecho entre las virtudes cristianas y las paganas. Pero contrario a esa distinción, Montesquieu insistía que la virtud cristiana no era, cristiana y política no eran diferentes, pero no autónomas. Sin embargo, la defensa de Montesquieu no fue suficiente. Amplios sectores de la monarquía la censuraron. En el famoso Catecismo de Estado, Joaquín de Villanueva, en 1793, retoma la controversia para contravenir la intención de, y cito, dar por real y efectiva la distinción lógica o metafísica de los dos respectos con que la escuela de los filósofos considera al hombre, queriendo persuadir que en él hay dos hombres, uno moral y otro político, uno natural y otro sobrenatural, tan distintos entre sí que puede obrar el uno con total independencia del otro. De tal manera que la separación de la virtud política de la cristiana amenazaba los fundamentos teológico-políticos de la monarquía y habría la posibilidad para una nueva modalidad de lo político. Esa nueva modalidad de lo político va a ser retomada, pero también va a ser retomada la continuidad, digamos, el entramado normativo que estaba aquí presente sobre entorno moral. Bien, esto lo voy a dejar de lado por acá. ¿Y cómo estamos? ¿Dos minutos? Entonces paso más bien a las conclusiones que tengo acá. Ahora, dado ese complejo, creo que es importante señalar que para principios del siglo XIX no es un concepto social sociopolítico. Hay indicios de un enriquecimiento de sentidos, en el sentido de que hay una divergencia, hay una pluralidad de sentidos en juego. El término, sin embargo, el término no se ha constituido en un campo de disputa enconada entre grupos sociales con intereses contrarios. Aún más de los cuatro criterios señalados por Koselec, hay indicios de una cierta democratización relativamente tímida entre los letrados, no especialistas, una tímida, igualmente, politización en torno a la autonomía de la virtud política y destellos de lo que será su ideologización, de lo que podría ser su ideologización. Pero no podemos decir, por ejemplo, que hay unos trazos de temporalización en el término, en tanto moral, moralidad y moralización se refieren a estados y no a procesos de cambio progresivo, la cual es necesaria para adquirir precisamente esa calidad de concepto. Morales funciona, en cambio, como una componente esencial del campo normativo que garantizaba el orden y le daba sentido a la acción social en la monarquía católica. Era el anclaje fundamental que le daba una certeza en torno a la posibilidad de evaluar las conductas de los diferentes vasallos. Aún más, la moral había sido la puerta de entrada por medio de la cual la autoridad real se había firmado a costa de los costumbres de los pueblos. Y es por esa vía, precisamente por ese entramado normatido que mantenía, que se convierte en el largo del siglo XIX en objeto de intensa disputa entre las partes en conflicto. Sea en este, por ejemplo, al principio, entre los fernandistas, los constitucionalistas y los autonomistas, o más tarde los republicanos y los realistas, allá en el contexto neogranadino, y para mediados de siglo los liberales y los conservadores. Podemos decir sin duda que para los 40 hay una intensa democratización, desde artesanos, indígenas, esclavos, todo tipo de ciudadanos, van a invocar la moral a partir de sus propias agendas para precisamente justificar su programa político. Bien, no puedo desarrollar esto mucho más, pero moral, en tanto concepto, es lo que busca, es decir, en el proceso que hace ese tránsito ya en el momento de una crisis de la soberanía, se refiere a un trabajo sobre el cuerpo social para preparar el campo de lo político. Creo que esto es quizás lo más interesante. En ese sentido, por paradójico que pueda sonar, es una institución constituyente, pero no propiamente político, sino que se encarga de la preparación de los ciudadanos para la vida política. No propiamente una institución jurídica, sino de la preparación de los terrenos de la ley. Vamos a dejar ahí, yo sé que dejo un poquito allá en medio camino, pero para no abrir otro tema, y bueno, digamos que simplemente para conectar con el tema que veníamos trabajando, es precisamente en la disputa por ese entramado normativo que moral funciona muy bien como un aparato administrador de esa temporalidad incierta a aparecer. Esa es la razón por la cual se convierte en objeto de disputa en esos momentos de lo que yo llamé en varios artículos, en varios momentos, una sensación de una precariedad histórica, de un tiempo histórico. Muchas gracias. 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 Gracias.